En el barrio El Salvador el comercio abunda, pues sus habitantes encuentran gran variedad de productos a la vuelta de la esquina y sus comerciantes viven o han pasado gran parte de su vida en este sector. Y se centré en un solo comercio, porque si a todo el barrio le va bien, a todos nos va bien. La mayoría de las personas se conocen, pues como ellos dicen, el barrio es un pequeño pueblo. Bueno, yo aquí 20 años trabajando, el barrio es bueno porque es muy central, hay buenos vecinos, buena compañía. En una esquina de la iglesia de El Salvador, María Ateortúa se encarga de llenar de color el lugar con sus frescas flores durante la mañana. Yo llego a las 7 de la mañana por tardar y vendo lo que es las flores, la mostaza, ojalito, mora, mucha verdura también y salgo a las 2 de la tarde, pues ya me retiro a las 2 de la tarde. Por eso en sus 30 años de visitar el barrio, este se ha convertido en un lugar muy importante en su vida. El barrio de El Salvador es todo, pues realmente es todo, es como la familia de uno. Gracias a la oferta comercial, los habitantes de El Salvador ahorran tiempo y dinero al hacer sus diligencias y a su vez pueden compartir con sus vecinos.